Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana. En este espacio, usted encontrará los hechos que serán noticias este viernes en el departamento del Quindío. Y en La Crónica del Quindío les contamos cómo manejar bien sus finanzas. Tres puntos se deben tener en cuenta a la hora de reducir gastos, planeación, presupuesto y ahorro. El Hotel Armenia fue la sede del evento de tips financieros de FIGAS. Les contamos el testimonio de una mujer que padece cáncer y habita en Armenia. El cáncer es sinónimo de que la vida va a desmejorar. Así explicó Adriana Molina Londoño, una paciente oncológica con un problema de tiroides que requiere ser operada de urgencia por un médico especialista en cuello y cabeza. Nuestro editorial. Hay unos pactos que se están empezando a proponer por parte de algunas organizaciones ciudadanas y son pactos parciales con algunas candidaturas. Desde la editorial le hacemos un llamado para que no haya pactos parciales. Que si el pacto es una manifestación ética, moral, seria de la comunidad para que sea refrendada con un candidato, pues que lo hagan con todos los candidatos, con todas las candidaturas. Sobre eso queremos hablar en el editorial de esta ocasión. Pactos abiertos, públicos y sin trapizondas ni secretos. Rizaral, La Boyacá y Casanare, los rivales del Quindío en la Sub-21. El campeón de la categoría se conocerá en Barranquilla. La eliminatoria será del 12 al 18 de agosto. Cronimarket te trae este nuevo y práctico horno para pizza, con el cual recibirás además dos placas remodeladoras de pizza y un utensilio cortador. Para más información, comunícate al PBX 746-9933. Y esta fue la crónica en primera plana. Recuerde que el desarrollo de estas y otras noticias las puede encontrar a través de nuestra edición impresa, de nuestra página web www.cronicalquindío.com y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.